Un día 28 de julio de 2011 dejaron abandonados a estos cachorritos en una caja afuera de una casa. Como ven no hay espacio donde tener a los perritos y estamos improvisando un lugar. Tienen más o menos unas 5 semanas, 6 semanas y pues desde ya se les está buscando casa para que estén en un lugar con condiciones adecuadas para poder tenerlos bien.